Ignorecer por el Señor Santo Por la vida de los santos Por la vida de los santos Levantamos nuestra alabanza Alguien se prometa Santo, santo, santo Dios poderoso Que puede querer si quiere entrar La tierra hoy le canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre, siempre Tanto, santo, santo Dios poderoso Que puede querer si quiere entrar La tierra hoy le canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre, siempre Por siempre, siempre Cuando santo, santo, santo Dios poderoso Que puede querer si quiere entrar Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre, siempre, siempre Digno es Él Por el Señor Santo Santo, 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 santo Santo es Él Señor, santo, 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 santo Dios poderoso Señor, santo, 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 santo Señor, santo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!